Desde que comenzó el programa a través de Facebook, me está escribiendo una persona que solicita ayuda para tratar de encontrar a unos ciclistas que desde ayer no se sabe de su paradero. Le agradezco a Fernanda Maldonado que nos tome la llamada telefónica para que nos cuente qué es lo que habría sucedido. Fernanda, buenos días. Platíqueme de qué se trata, qué es lo que ocurrió, cómo es que se extravían estos ciclistas. Hola, buenos días. Salieron desde las 7 de la mañana de mi casa en Mayorazgo, rumbo al aguacate. La última vez que se les vio fue por la comunidad de Chachamayo y un río seco. Ahí perdieron el contacto. Uno de ellos le llama a su esposa, bueno, uno de los ciclistas le marca a su esposa y le dice estamos perdidos, necesitamos ayuda. Eso fue a las 7 y media de la noche. Es decir, a ver si logro entender. Este grupo de ciclistas sale de manera recreativa, es decir, a un paseo dominical. Salen hacia el aguacate para ubicar a nuestro auditorio. El aguacate, Chachamayo. Uno toma la 11 y hasta donde termina Puebla y empiezan las montañas de la Sierra del Tenso, ahí es donde se encuentra esta zona. Entonces entiendo que ellos llegan hasta allá y en una llamada telefónica uno le dice a su esposa que están perdidos y que necesitan ayuda. ¿A qué hora sucedió esto? ¿A qué hora ocurrió esta llamada? Esa llamada fue alrededor de las 7 y media de la noche. ¿10 y media de la noche? Sí, 7 y media de la noche le marcó y ya luego intentó contactarse, no sé si se quedó sin pila, sin señal. Ya ninguno de las personas, de las nueve personas que van, dos mujeres, siete hombres, contestan su celular y nos mandan la buzón. ¿Menores de edad van en este grupo? Sí, dos menores de edad. ¿De qué edades? 15 años. ¿Ellos conocían esa zona? ¿Usted sabe si ellos conocían esta zona? No, no conocían la zona. De hecho, se aventuraron. Aunque es una zona que forma parte del municipio de Puebla, de la ciudad de Puebla, pues es una zona que está muy, muy, muy lejana. Es una zona completamente rural, agreste del estado de Puebla. ¿Han ustedes reportado esto a la policía, Fernanda? ¿Ya tienen algún reporte a la policía? ¿Han solicitado ayuda a Cruz Roja? ¿Alguno de ustedes se ha movido hacia esa zona para saber si hay alguna información adicional? Sí, nosotros personalmente, bueno, mi papá y mi hermano son parte de los ciclistas perdidos. Y yo personalmente con mi familia y familia de los ciclistas que están perdidos, fuimos hasta donde más pudimos avanzar, pero no los encontramos. Ni encontramos gente que nos pudiera dar por la hora, como alguna señal, noticia o si los vieron pasar, nadie. Fernanda, y regreso a mi pregunta, ¿a la policía le reportaron algo a bomberos, a protección civil? Sí, a protección civil, bomberos, Cruz Roja. Apenas están organizando el equipo y todo eso todavía ni siquiera van. O sea, están esperando a que amanezca para tener como un poquito más de claridad. Y nosotros, por nuestra parte, ya contratamos a un grupo de rescatistas vía aérea. Bueno, Fernanda, me quedo con este tema. Ahora mismo hablo personalmente con Gustavo Salvatori, el director de protección civil en el municipio de Puebla, para ver qué es lo que efectivamente están haciendo ellos. Y seguimos en contacto. La vuelvo a molestar un poquito más adelante, a ver si hay alguna otra noticia. Yo espero que estén bien y espero simplemente, Fernanda, que sea un tema de que al caerles la noche, pues prefirieron resguardarse en este lugar antes de tratar de emprender el regreso hacia la ciudad. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Qué barbaridad, qué historia. El día de ayer, ahora mismo entro en contacto con el director de protección civil del municipio de Puebla, con el director, el secretario de protección civil del ayuntamiento de Puebla, del municipio de Puebla, Gustavo Ariza Salvatori, en relación con el tema de los ciclistas perdidos desde ayer en la zona del aguacate de Chachamayo, allá en las zonas de las montañas, estimado Gustavo, de la Sierra del Tenso, que todavía forma parte de la ciudad de Puebla. Te saludo, te agradezco que me tomes la comunicación y te pregunto, ¿qué tipo de tarea de búsqueda se está haciendo para tratar de dar con los nueve ciclistas? Buenos días, perdón, Juan Carlos. Sí, fíjate que desde el día de ayer se recibió una llamada, donde se habían perdido ocho personas, seis hombres y dos mujeres. Se encontraban los vehículos que nos llevaban ahí en la panga, están estacionados, y se dio una tarea de empezar la búsqueda el día de ayer en la noche. Ahorita en la mañana se van a formar los grupos, van los equipos de cuatro por cuatro, van los equipos con drones para empezar nuevamente la búsqueda, empezar a cerrar el círculo preguntándole a la gente dónde fue la última vez que los vieron, y la última vez que los vieron nos reportan que fue en el Sazamayo, en Río Seco, se llama el lugar, donde fue la última vez que los vieron. Entonces nos vamos a enfocar en toda esa zona donde fue el último avistamiento de las personas para empezar a reducir la posibilidad de búsqueda y empezar a reducir el área de búsqueda. Nos vamos a dedicar exclusivamente el día de hoy a esa parte. Es decir, la parte importante de esto es que ustedes tienen conocimiento del tema y que sí están a la búsqueda, es decir, tuvieron que pararla por la oscuridad de la noche. Es que yo platicaba que esa es una zona completamente despoblada, es ya incluso una zona hasta montañosa, aunque está dentro de la propia ciudad de Puebla, Gustavo. Así es, es una zona que se conoce como la zona de las cascadas, es una zona muy famosa aquí en el aguacate, es una zona muy bonita, pero es muy fácil de perderse y muy fácil también de accidentarse. En lugares muy difíciles de llegar, entonces también se decide el día de ayer parar la búsqueda para con la luz del día, la luz del sol, ya empezar a buscar en ese lugar porque es un lugar muy peligroso. Te suplicaría que si tuvieran alguna noticia, mientras estamos al aire, me pudieras mandar un mensajito para que nos platiques el desenlace de esta historia. Espero que den pronto con ellos, con estas nueve personas. Me decían que hay dos menores de edad, dos menores de 15 años en este grupo, Gustavo. Así es, que son un menores de edad y también tenemos mujeres. Muy bien, le agradezco al secretario de Protección Civil del municipio de Puebla la comunicación. Le mando un abrazo, Gustavo, buen día. Igualmente, Juan Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos.